Ya no hay duda, madre y hermana de Saint Malek confirman su relación con Selena Gomez y los fans dicen la boda llegará pronto. Los rumores de romance entre Selena Gomez y Saint Malek las últimas semanas han tenido a las redes sociales enloquecidas. Y es que, aunque no hay fotos, videítos, declaraciones ni nada que lo corrobore, la gente ya solo se encuentra a la espera de que alguno de los dos haga el anuncio oficial. El asunto es que, aunque esto aún no ha sucedido, allegados al músico últimamente han estado dando algunos pasos en falso, que aunque de manera sutil, parecen estar confirmando la relación entre ellos. Como te informamos, hace un par de semanas, Gomez fue vista con Terrence Zimmerman, la asistente personal de Saint. El 21 de marzo, ambas mujeres fueron captadas saliendo de un famoso establecimiento de Nueva York, donde presuntamente se encontraron para cenar juntas. Luego de esto, solo unos días después, la hermana de Saint, Safa Asad Malek, alimentó las especulaciones de un romance entre los dos músicos al publicar una hermosa foto de Selena Gomez en traje de baño en sus historias de Instagram. Y pues ahora, a la hermana de Saint se ha unido una integrante más de la familia, ni más ni menos que su mismísima madre, Trisha Malek. Sí, tal y como lo oyes, la progenitora del ex One Direction es otra que ha expresado su apoyo a la supuesta pareja a través de una sutil acción en redes sociales. Todo comenzó hace unos días, cuando Selena publicó una foto de sí misma en su cuenta de Instagram, en la que se le podía ver luciendo un espectacular look completamente negro con una hermosa cola de caballo trenzada. Esto, como parte de la promoción de un nuevo producto de su marca Rare Beauty. Ha llegado mi colección Rare Beauty Soft Pinch. Espero que a todos les guste mi nuevo aceite para labios con color Soft Pinch, tanto como a mí, subtituló la estrella su publicación. No obstante, dicho post, siendo honestos, hubiese pasado como uno más de los muchos a los que nos tiene acostumbrados él, si no fuera porque los fanáticos se dieron cuenta de un pequeño detalle. Que la madre de Zane, sorpresivamente, acabó reaccionando a él, aunque no se trató de una extensa reacción aplaudiendo a su nuera. Tal y como los fans lo hubiesen deseado, la presunta nueva suegra de Zell le dio el visto bueno a la estrella, dejando en su post un discreto me gusta. Un gesto que, tras descubrirse, ha hecho que los fans inunden las redes sociales con toda clase de comentarios. Desde aquellos en donde se expresa el deseo de que los famosos ya rompan con la tensión y confirmen de una buena vez su relación hasta en los que se presume que quizás las cosas están tan avanzadas que pronto los rumoreados novios podrían llegar al altar. Las habladurías acerca de que Zane y Selena se encuentran en una relación comenzaron el mes pasado, luego de que una popular cuenta de chismes de celebridades asegurara haber recibido de una fuente confiable el informe de que ambos habían sido vistos cenando en Nueva York, en lo que a todas luces era una cita romántica, ya que en varios momentos se habían tomado de la mano e incluso se habían besado. Pero, como se mencionó anteriormente, ni Zayn Malek ni Selena Gomez al momento se han referido a todos estos chismes. Como siempre, nosotros quisiéramos saber tú qué opinas. ¿También crees que después de los gestos que ha tenido la familia Malek, ya no queda duda de que estos dos se encuentran juntos? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.